Fecheció, la emotiva historia de Rocco, el perro motociclista de Irapuato. En la vida y la muerte, hay amistades que trascienden, y así fue la amistad de Don Chema y Rocco. Hola, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de emociones. En esta ocasión, les contaré la conmovedora historia de Rocco, el leal perro motociclista de Irapuato, cuya vida y amistad trascienden más allá de la muerte. Rocco, un compañero fiel, no pudo soportar la pérdida de su dueño, Don Chema, y emprendió un viaje a través del arco iris para reunirse con él siete meses después de su partida. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento 2. Reflexión y 3. Generar conciencia Coiris para reunirse con él siete meses después de su partida. La conexión entre estos dos seres va más allá de lo que podemos comprender, y hoy les compartiré los detalles de esta noble historia que ha tocado corazones tanto de conocidos como de extraños. La amistad entre Raco y Don Chema duró 11 años, llenos de aventuras en su motocicleta por las calles de Irapuato, México. Juntos, compartieron momentos inolvidables y un amor tan profundo que Raco demostró hasta el último adiós de su dueño, permaneciendo a su lado incluso en el difícil momento del funeral. La partida de Chema dejó a Rocco profundamente afectado, y a pesar de los esfuerzos de su familia por devolverle la felicidad, nunca volvió a ser el mismo. Siete meses después, Rocco cruzó el arco iris para reunirse con su amado dueño, un reencuentro conmovedor que demuestra que algunas amistades van más allá de la vida y la muerte. En el funeral de Don Chema, la tristeza y la confusión en los ojos de Rocco eran evidentes. El perro quedó al cuidado del hijo de José María, quien, con amor y consuelo, intentó llenar el vacío dejado por la ausencia de Chema. Las imágenes públicas muestran a Rocco vistiendo sus característicos atuendos de motociclista, pero su deterioro era evidente. El proceso de duelo de Rocco fue complicado. A pesar de los intentos por parte de la familia Calderón de brindarle amor y apoyo, su salud se deterioraba cada semana más. Finalmente, el pasado 15 de enero de 2024, Rocco partió a la eternidad, probablemente para reunirse con Chema y continuar su emotiva historia juntos. Esta historia nos recuerda que hay amistades que trascienden más allá de la vida y la muerte. La conexión entre Rocco y Chema ha dejado una huella imborrable en los corazones de quienes la conocieron. Así que, acompáñenme a explorar esta emocionante narrativa que nos enseña sobre la lealtad, la tristeza y el vínculo eterno entre un hombre y su fiel compañero. En esta conmovedora historia de Rocco, el perro motociclista de Irapuato, hemos presenciado la profundidad del vínculo entre un ser humano y su leal compañero. La trascendencia de su amistad va más allá de las palabras y nos deja reflexionando sobre la capacidad única de los animales para amar y acompañar, incluso en momentos de pérdida y tristeza. La narrativa de Rocco y Don Chema nos recuerda la importancia de valorar cada momento con aquellos que amamos, ya que las conexiones especiales perduran más allá de la vida terrenal. A través de la emoción y la lealtad, Rocco y Chema han demostrado que algunas amistades son eternas. Al despedirnos de esta historia, llevemos consigo el recuerdo de la amistad inquebrantable entre Rocco y Don Chema, una lección de amor, fidelidad y la promesa de un reencuentro en la eternidad. Gracias por acompañarnos en esta narrativa llena de emociones. Les envío un abrazo y les invito a reflexionar sobre el significado de las conexiones que hacen que la vida sea verdaderamente especial. Hasta la próxima.